Hoy no estás de acuerdo en que yo Sé el dueño de tu corazón Tremendo biberón No le hagas caso a lo que te diga no Que conmigo tú te vas Me tienes que ir yo y no encuentro la razón Se va a tener que acostumbrar No le hagas caso a lo que te diga no Si llevas mucho de la gente Yo no soy ningún delincuente Él sabe que no El viejo tuyo me tiene guillado Todos los pasos me lo tienes vigilado Tú lo ves siempre con un meneo Y después montándote veneno Yo no quiero que te quille conmigo mami Yo sé que él es tu pai Lo que pasa es que me tiene en sus sobras Y yo tengo que montarte la rai No le hagas caso a lo que te diga no Que conmigo tú te vas Me tienes que ir yo y no encuentro la razón Se va a tener que acostumbrar No le hagas caso a lo que te diga no Se lleva mucho de la gente Yo no soy ningún delincuente Yo no soy ningún delincuente Dile tú Yo no soy delincuente Dile tú Dile que yo soy muy buena gente Dile tú Dile tú Dile tú Dile tú Dile tú El viejo tuyo me tiene guillado Todos los pasos me lo tienes vigilado Tú lo ves siempre con un meneo Yo no quiero que te quille conmigo mami Yo sé que él es tu pai